¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cuál será? Ya la conocí Por ella perdí Algo nuevo en la vida ¿Cuál será? ya la conocí Por ella perdí Algo nuevo en la vida Juan Sedan, ya la conocí a Dios Corre y aprendí Algo nuevo en la vida Utenos más del castigo Que por amor yo morré Con ella me escribieron pues Porque de mi vida me iba a ser Ya la conocí a Dios Corre y aprendí Algo nuevo en la vida Una nueva decisión a sentir Que va a ser que el amor Por fuerza y la esposa Se le echa conmigo Así que chamaría La escena Ya la conocí a Dios Que se le echa conmigo Algo nuevo en la vida Y no voy a ser sincero Yo fui muy bueno De intercambio Corre y aprendí Sea que el amor Por la vida Y no voy a ser sincero Y no voy a ser sincero No voy a ser sincero Algo nuevo en la vida Y no voy a ser sincero Que hoy será, que no hay por esa manera Cómo será, que a la conociera Cómo me siento en el que a mí A todo nuevo en la vida Bueno, 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 sí me lo volvieron Directamente de los grandes de Caca En el numeral de Evo ¡Ah! ¡Ay, me digo! ¡Eso! ¡Ey! ¡Muchibuch! ¡Uyé! ¡Muchibuch! ¡Muchibuch! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Abrido de cortas, tu baraja de aquí, mujer Abrido de cortas, tu baraja de aquí, mujer A mí no me goza, no voy a caer aquí morrer A mí no me goza, no voy a caer aquí morrer A mí no me goza, no voy a caer aquí morrer A mí no me goza, no voy a caer aquí morrer A mí no me goza, no voy a caer aquí morrer A mí no me goza, no voy a caer aquí morrer A mí no me goza, no voy a caer aquí morrer ¡Gracias! 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 ¡Bail Latino! ¡Aquí de Venezuela! ¡Aplausos para que ustedes vean!